No, porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado ¿Por qué no me has dado ni un poco de ti? ¿Por qué con tus besos no encuentro dulzura? ¿Por qué tus reproches me dan amargura? ¿Por qué no sentimos lo mismo de ayer? Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, 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 aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás No, 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 no